Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí para hablaros de, bueno, mi recomendación de por dónde empezar a jugar la saga de videojuegos de The Legend of Zelda. Y pues nada, os voy a hacer aquí una pequeña recomendación de por dónde empezar, cuáles son los más adecuados, cuáles son los menos adecuados para empezar. Voy a hablar un poco de todos los juegos que han salido hasta ahora. Y nada, pues si os queréis iniciar en esta saga pues yo creo que no os vais a arrepentir. O sea, son juegos que son muy divertidos en general. Sí que hay algunos más difíciles que otros, pero son juegos muy divertidos, que te hacen pensar mucho, la historia es profunda, hay pequeñas conexiones entre unos juegos y otros. Que bueno, ya vamos a hablar un poco de la cronología esta, que en ciertos puntos es un poco cuestionable, pero bueno. Aquí tengo el libro este, que es el Hyrule, The Legend of Zelda Enciclopedia. Bueno, tengo aquí el mapa de Breath of the Wild, que lo voy a quitar para que no moleste. Y tengo por aquí un mapa que me imprimí de Link's Awakening, que también lo voy a quitar. Los tengo ahí guardados para que no me estorben en otro sitio. Y bueno, el libro es este. Y este, pues lo que hace es explicarte un poco la cronología. Luego incluye aquí pues un poco datos de las criaturas. Aquí lo veis. Tiene datos, pues eso, de las diferentes criaturas. Y luego tiene también un poco de... Habla un poco de los ítems. Ya sabéis, aquí por ejemplo habla de las típicas bombas. Y luego habla de las diferentes mazmorras, de objetos, un poco de todo. Aquí veis que detalla un poco las descripciones de las mazmorras, de las diferentes mazmorras de los juegos. Y pues eso, está bastante bien la verdad, el libro este. Y luego al final pues tiene notas de los juegos, de cómo creaban los mundos, de los personajes. Aquí veis por ejemplo del Zelda 2, cómo es el mundo. Un poco los bocetos que hacían. Y nada, pues el libro es bastante completo y está muy muy bien. Luego también viene la relación de los personajes. Aquí por ejemplo este creo que es de A Link to the Past, si no me equivoco. Y nada, pues ya veis aquí un poco lo que viene, ¿no? Cuanto más complejo es el juego, pues más complejos son todos los diseños y todo lo que es el juego en general. Y bueno, pues en este juego, como digo, hay una cronología y yo creo que es lo que voy a seguir un poco. Por donde me voy a guiar, ¿eh? Para comentaros un poco pues desde qué juego empezar. Porque yo creo que un buen punto es empezar cronológicamente con cada juego. Vale, vamos a empezar por el primero cronológicamente que sería este. The Legend of Zelda Skyward Sword. Bueno, depende del país en el que viváis, pues quizá la portada sea un poco diferente. Pero bueno, el final es este, el Skyward Sword de Wii. Yo, bueno, tengo una edición especial que venía con un CD con la banda sonora. Pero básicamente pues da igual la versión que tengáis de este juego, está bastante bien. Es un buen punto para empezar, pero si queréis, si sois de las personas que les gusta encontrar referencias a otros juegos, pues no lo recomiendo empezar porque no vais a pillar todas las referencias de otros juegos. Pero bueno, eso ya a vuestra decisión. No es un juego excesivamente complicado. Yo creo que es un buen punto para empezar porque sienta las bases de lo que serían los futuros juegos, ¿no? Bueno, entonces pues está bastante bien. Luego tenemos, el siguiente en la cronología sería The Legend of Zelda de Miniscap, que es este de aquí. Está bien para empezar. No es excesivamente complicado, tampoco es excesivamente largo. Por ejemplo, el Skyward Sword sí que le tendréis que meter más horas para completar lo que es la historia. Pero el Miniscap no es excesivamente largo. Luego la historia pues está bastante bien. No tiene mecánicas así muy rebuscadas tampoco. Lo que pasa que, claro, el problema que tiene este juego, bueno, el único problema, por así decirlo, es que tiene referencias a todos los juegos que había hasta aquel entonces. Entonces, pues, como digo, si os gusta buscar referencias y tal, pues no las vais a pillar si no conocéis muchas cosas de la saga de Legend of Zelda, ¿no? Pero bueno, es un buen punto para empezar también el Miniscap. Vale, luego vamos a ir al siguiente, que es The Legend of Zelda Four Swords. Y es este de aquí, que bueno, yo lo tengo en esta versión. Viene aquí arriba el A Link to the Past y luego abajo tiene el Force Swords. Bueno, de la A Link to the Past hablaré luego. El caso, este juego, ¿qué problema tiene? Pues que hay que jugar con otras cuatro personas, las cuatro personas conectadas con la Demboy Advance. Pero sí que luego hicieron una revisión para la consola virtual de Nintendo DS, que salió, bueno, salió en la época de 3DS, pero en la consola virtual de DS. No sé si me estoy explicando bien. Y pues no sé si todavía funciona la iShop en la 3DS, lo podréis descargar. Y si no, pues en Internet tendríais que buscar cómo descargarlo para vuestras 3DS o incluso para móviles. No sé si se podrá descargar. Intentad encontrarlo, pero quizá es el más difícil de encontrar de todos. ¿Es un buen punto para empezar? Sí. Lo único, lo malo que tiene es eso, que hay que jugar con otras cuatro personas. Y si no, pues en la versión de 3DS de la consola virtual, quiero decir, hay como un jugador en el que tienes que estar constantemente dándole a una tecla para ir cambiando de jugador. Porque hay cosas que tienes que hacer con los cuatro links diferentes. Porque eso, estás manejando a cuatro links. Entonces, que una persona maneje a cuatro personajes distintos, pues quizá se hace un poco tedioso y un poco molesto. Y hay ciertas cosas que hay que hacerlas con cierta rapidez para que no falle, ¿no? Para que no falle lo que es la mecánica. Y porque hay ciertas cosas que hay que hacer con límite de tiempo y es quizá un poco difícil de manejar en algunos puntos. Pero bueno, no está mal para empezar. El Force Wars tampoco. Pero ya digo, como no es un Zelda clásico y como tiene ese problemilla de que hay que jugar entre cuatro, pues es quizá un poco tedioso. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es Ocarina of Time. Aquí lo tengo. Tengo aquí el de 3DS. Recomiendo que juguéis al de 3DS más que al de Nintendo 64. Primero, porque tiene mejores gráficos y el control también es mejor. Y segundo, pues porque en Nintendo 64 el juego estaba en inglés. No se tradujo al español. Sí que es cierto que había una guía de textos y la verdad es que con esa guía de textos pues te manejabas más o menos, ¿no? Con el juego de Nintendo 64. Pero si no tienes el juego de Nintendo 64 y la guía de textos y no sabes inglés pues vas a andar bastante perdido. Incluso es un poco molesto quizá que andes jugando y con la guía al lado para mirar los textos al mismo tiempo, ¿no? Pero no es una mala opción para empezar, por eso yo recomiendo el de 3DS, que está completamente traducido y bien. Incluso se ve mejor que el de Nintendo 64. Y hay ciertos pequeños arreglos en la historia que lo hacen más comparable a lo que hay ahora con la cronología esta que salió por el 25 aniversario, si mal no recuerdo, en 2011 creo. Y nada, pues eso. Recomiendo que lo juguéis porque es un juegazo. Es uno de los mejores juegos de la historia, sinceramente. Y, hombre, es una obra maestra. Sienta las bases de lo que fueron los juegos 3D siguientes, ¿eh? Entonces, pues por eso os recomiendo que lo juguéis. Es una pieza imprescindible, ¿no? En vuestra colección y es un juego que tenéis que jugar sí o sí. Este, Zelda Ocarina of Time. Luego tenemos la Link to the Past, que, bueno, ya he enseñado el cartucho antes, pero lo vuelvo a enseñar. Es este. En mi caso, pues eso, tengo el de Game Boy Advance. Pero hay una versión en la consola virtual de Nintendo Switch, de la consola de Super Nintendo. Y ese juego, lo único malo que tiene es, como el Ocarina of Time, pues que está en inglés. Pero la versión de Game Boy Advance tiene algunos arreglos. Incluso tiene algunas mazmorras un poco diferentes. Y tiene los textos en castellano. Entonces, podéis jugar perfectamente a la Link to the Past de Game Boy Advance, que está bastante bien. Aunque, quizá ese no lo recomiendo jugar de los primeros, porque es bastante complicado. A mí se me hizo bastante difícil. Hay algunas partes que te desesperan bastante. Incluso, claro, tú igual estás buscando una guía, porque yo, vamos, recomiendo que juguéis los celdas con una guía al lado. Porque hay ciertas cosas que son bastante complicadas en los celdas y que, quizá, si es uno de los primeros que juegas, pues no sabes por dónde tirar muy bien. Entonces, tienes que coger una guía para resolver un poco los acertijos que te van saliendo durante todo el juego. Y A Link to the Past, pues es un juego bastante complicado. Tiene varias fases que son bastante difíciles de pasar. Es un juego que se puede hacer bastante cuesta arriba. Y luego, pues lo que comentaba, que de la versión de Super Nintendo a la versión de Game Boy Advance, hay algunas mazmorras que cambiaban. Entonces, tendríais que buscar una guía de la versión que estáis jugando. Si estáis jugando a la versión de Super Nintendo, pues una guía para el juego de Super Nintendo. Y si estáis jugando a la versión de Game Boy Advance, pues una guía para el juego de Game Boy Advance. Por esos pequeños cambios que hay en algunas mazmorras. Y que incluso algunos monstruos se matan un poco diferente. Pero bueno. El siguiente en la lista es el de Legend of Zelda Link's Awakening. Aquí lo tenemos. Este, bueno, ha salido recientemente para la Nintendo Switch. Aquí lo tengo. Y la verdad es que este juego para empezar está bastante bien. Yo sí que lo recomiendo. Si queréis empezar por algún Zelda, este no es excesivamente complicado. No es excesivamente largo tampoco. Y la verdad es que la versión de Nintendo Switch supera al original. Por un lado porque tiene mejores gráficos y se ve más bonito. Y por otro lado porque está en castellano. Bueno, cosa que el de Game Boy Color, que era la versión original que salió al principio, pues no estaba en castellano. A no ser que encuentres una traducción por ahí en internet. De estas que hacen los fans. Que bueno, hay de todos los juegos obviamente. Pero el problema con las traducciones al español. Y bueno, supongo que también con las traducciones a cualquier idioma. Es que suele haber faltas de ortografía. Suele haber errores gramaticales. Entonces, pues si sois un poco quisquillosos con esas cosas como yo, quizá os moleste ver juegos que están mal traducidos. Incluso, claro, algunos nombres en algunos juegos de Zelda, pues cambian dependiendo de la versión que juegues. Porque en japonés se llaman de una manera, en inglés se llaman de otra, en español se llaman de otra. Algunos personajes, no todos. Entonces, bueno, es eso. Os recomiendo que juguéis al de Nintendo Switch. Si tenéis la Nintendo Switch a mano, pues es un juego que tenéis que jugar sí o sí. Porque es bastante sencillito. No es demasiado largo. Y aunque no tiene mucho que ver con otros juegos de Zelda, pues sí que tiene lo que son las bases de Zelda, que es básicamente el héroe que tiene que recorrer un número determinado de mazmorras y acabar con el jefe final del juego y salvar el mundo. Que es básicamente lo que se ve en los juegos. Vale, luego nos vamos directamente al Oracle of Seasons y al Oracle of Ages, que los tengo por aquí. Aquí están. Estos son dos juegos de Game Boy Color. Estos, por suerte, sí que están en castellano. Y la verdad es que son juegos bastante buenos. Lo que pasa que para empezar quizá, pues, no los recomiendo demasiado porque son un pelín difíciles en algunas partes. Porque hay ciertas partes del juego en las que tienes que usar una combinación determinada de botones. Tienes que apretar unos botones bastante rápido. Entonces, si no sois rápidos con los dedos, pues os puede costar bastante algunas partes de este juego. Y hay algunas mazmorras que son un pelín complicadas. Pero bueno, está bastante bien. El estilo es muy parecido al de este, al de Link's Awakening. Entonces, pues, probablemente os gustará jugarlo. Y la verdad es que son juegos bastante disfrutables. Y luego tienen una curiosidad que es que yo recomiendo que juguéis a los dos. O sea, es un poco como... Quisieron imitar un poco la fórmula de Pokémon, pero sin hacerlo del todo. Porque tenemos, por un lado, el Oracle of Ages, que es básicamente que el protagonista viaja a una isla, tiene que... Bueno, sí, bueno, una isla, no una región. Y en esa región, pues, tiene que viajar entre el presente y el pasado para arreglar ciertas cosas que pasan que no voy a revelar. Y luego en este otro, el Oracle of Seasons, es bastante parecido. Tiene que salvar la región. En este caso era Labrina. Y en este caso es Holodrum. Y luego lo que es dentro del juego, pues, hay... Tienes que ir cambiando de estación de otoño, verano, invierno, primavera, ¿no? Tienes que ir cambiando, pues, para poder desbloquear ciertos caminos en el juego y, pues, ir desbloqueando zonas y... No sé, la verdad es que está bastante bien. Y luego estos dos juegos se podían conectar con un cable link para pasarte anillos. Que, bueno, eran anillos de poder que te daban, pues, eso, diferentes habilidades. Más vida, más poder, más defensa, ¿no? Y la verdad es que esos anillos, pues, estaban bastante bien. Creo que había algunos exclusivos de esta versión y otros exclusivos de esta. Y, pues, entonces con el cable link de la Game Boy Color te podías pasar entre una versión y la otra los diferentes anillos, ¿no? Y luego aparte, si te pasabas un juego primero y luego al final del juego te daban una contraseña. Si esa contraseña la metías en este juego, podías empezar una partida de cero aquí en este juego. Y, bueno, al revés también, ¿eh? Y en esa partida especial que se abría al conectar esta versión, podías acceder a un final diferente en el que te enfrentabas a Ganon y a las hermanas Birroba que salían en The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y haciendo así, pues, un poco cerrando el círculo entre estos dos juegos, ¿no? Por eso, pues, si jugáis a uno de estos juegos, pasaos primero uno y luego con la contraseña que obtengáis en uno de los dos, tanto en este como en este, la metéis en el otro juego, esa contraseña, y empezaréis una nueva aventura que tendrá el final alternativo que se desbloquea, pues eso, cuando te has pasado ya uno de los dos juegos. Vale, el siguiente en la lista es A Link Between Worlds, un juego de 3DS, ¿eh? Y la verdad es que este juego está bastante bien. Si queréis empezar por este, no lo recomiendo mucho. No por su dificultad, porque tampoco es excesivamente complicado, yo creo que es uno de los celdas más fáciles, pero tiene algunos nexos con A Link to the Past, entonces, pues, si jugáis primero A Link to the Past, lo vais a disfrutar mucho más, ¿eh? Y la verdad es que es un juego, pues, bastante sencillo, tiene bastantes cosas similares a A Link to the Past, pero sí que tiene un punto negativo, y es que si no tenéis una 3DS con el efecto 3D, hay ciertas mazmorras y ciertas mecánicas del juego que os van a costar mucho, porque este juego utilizaba lo que es la profundidad del 3D, ¿no?, para dar profundidad a los escenarios, y hay ciertas cosas, pues, que si no las veis en 3D, pues, os va a costar mucho más lo que es deducir la perspectiva y las profundidades en la pantalla, ¿no? Entonces, pues, tiene ese pequeño hándicap, pero bueno, es un juego también disfrutable y es un juego que está bastante bien, la verdad, y está bastante bien para empezar, incluso, a ver, sí que tiene ciertos nexos con A Link to the Past, pero si no habéis jugado A Link to the Past, tampoco pasa nada, ¿no? Porque podéis jugar primero este y luego jugar el A Link to the Past, pues, para saber la historia que había antes, ¿no? y que hagáis un poco los paralelismos entre un juego y otro, porque, de hecho, ambos juegos se parecen bastante. Luego nos iríamos ya a los juegos más viejos de toda la saga, que serían The Legend of Zelda 1 y The Legend of Zelda 2. Primero iría al Zelda 1, cronológicamente, en lo que es la cronología oficial, por lo menos de momento, y este juego, pues, lo podéis encontrar en Nintendo Switch, o sea, tanto este como este no los vais a encontrar en español, estos dos solo están en inglés, y el Zelda 1, pues, la verdad es que está bastante bien, es un juego más o menos largo, tiene bastantes secretos, a pesar de ser un juego bastante viejo, que era de finales de los 80, y la verdad es que es un juego bastante completo, un juego que está bastante bien, yo tengo la versión de Game Boy Advance, pero, como digo, no está en español, pero bueno, tampoco hay demasiados textos, simplemente los pocos textos que hay, pues, es un inglés bastante básico, que se entiende más o menos, y luego la historia tampoco hay mucha, porque en estos juegos, pues, no había demasiada historia, simplemente hay una pantalla al principio que te resume un poco lo que es la historia del juego, y la misión que tienes que cumplir, ¿no? Y a partir de ahí ya te dejan libre, y ya puedes ir a donde te dé la gana, puedes matar los monstruos que te dé la gana, puedes ir a todas las mazmorras que te dé la gana, y pasarlas, creo que incluso en el orden que quieras, al igual que en A Link to the Past, que hay ciertas mazmorras que se pueden pasar en el orden que te dé la gana, y luego en esto también, bueno, en unos cuantos celdas hay algunas mazmorras que te puedes pasar en el orden que quieras, si eso está bien, y luego, pues, el único problema que tiene este Zelda es que al no darte casi indicaciones y no decirte prácticamente nada en todo el juego, pues, quizá te puedes encontrar un poco perdido, ¿no? Si es el primer Zelda que juegas, como fue mi caso, pues me encontré bastante perdido, y andaba constantemente mirando guías porque no sabía por dónde tirar, no sabía lo que hacer con los enemigos muchas veces, entonces, pues, es un juego que puede hacerse un poco complicado tanto para entenderlo, ¿eh?, cómo funciona, como para jugarlo el primero por primera vez, porque te mata muchas veces, eso, de eso no hay duda. Luego, vamos a pasar al Zelda 2, ¿eh?, The Legend of Zelda Adventure of Link, que es justo la continuación del anterior que os he mencionado, de The Legend of Zelda 1, y este, bueno, lo tengo en este formato, pero también lo tenéis en la consola virtual de NES, de la Switch, ¿eh?, y este juego, pues, quisieron darle un cambio a lo que son los juegos de Zelda, quisieron hacerlos de otra manera, y decidieron cambiar un poco las mecánicas, poner más estilo plataformas 2D, ¿no?, e incluso las mazmorras son en modo plataformas 2D, y luego hay también mundo abierto, ¿eh?, que es como es la mayor parte del mapa, ¿no?, del juego, y luego lo único que es así en modo 2D es modo plataformas, quiero decir, son los templos del juego, que creo que hay seis, si no me equivoco, y luego lo que son las batallas en el campo. No recomiendo empezar por este juego porque es bastante complicado, las mecánicas son bastante difíciles, yo aún no me lo he pasado porque es un juego bastante difícil, bastante tedioso también, porque cada vez que te matan, pues, tienes que salir desde el mismo sitio donde estabas, recorrerte toda la región enfrentándote a un montón de monstruos hasta llegar a donde tú quieres, que es donde estás en la parte de la aventura, ¿no?, por así decirlo, y para cuando ya llegas ahí, pues, te matan y tienes que volver a empezar desde el primer sitio donde empiezas, y recorrerte otra vez toda la región para llegar hasta donde estabas, ¿eh?, y así constantemente, y es un juego que se puede hacer bastante complicado y se puede hacer incluso aburrido, porque es recorrer todo el rato los mismos escenarios para llegar al punto donde te habías quedado, ¿no?, donde te mataron la última vez, y cuando llegas ahí ya no te queda casi vida, te matan y vuelve a empezar otra vez, entonces, pues, por eso es un juego que es bastante complicado y yo de momento, pues, no he avanzado mucho, creo que solo he hecho dos templos o una cosa así, pero es un juego bastante complicado y no recomiendo empezar por este. Ah, y se me olvidaba mencionar. Luego también está este juego, que es The Legend of Zelda Triforce Heroes, que iría justo después, cronológicamente, de A Link Between Worlds, ¿eh?, que es este que os había enseñado, y cronológicamente iría antes de el de The Legend of Zelda. Pues, bueno, con el juego este de Triforce Heroes pasa un poco como con el Force Swords, que os he comentado antes, ¿eh?, el de The Legend of Zelda Force Swords, ese que os he comentado que lo tenéis en la consola virtual de 3DS, que, aunque, bueno, no tiene efecto 3D porque es en 2D, pero bueno. El caso, hablemos del Triforce Heroes, este, pues eso, tiene un poco el mismo problema que el anterior, este que os he mencionado, que podéis jugar individualmente, pero el modo individual se hace bastante tedioso también, porque tienes que andar manejando a los 4 links, que... No, no, de hecho son 3, perdón, en este juego son 3, tienes que manejar a 3 links a la vez, y tienes que ir cambiando de jugador para poder ir avanzando en el juego, y la verdad es que se puede hacer un poco tedioso por esa parte, incluso a veces se puede hacer aburrido porque estás jugando tú solo, pero bueno, si juegas con otros dos amigos, pues puede ser bastante entretenido, la verdad. Y luego también tiene otro problemilla este juego, y es que si no juegas en modo 3D, pues pasa un poco como pasaba con el The Legend of Zelda Link Between Worlds, ¿no? Que se puede hacer un poco complicado, porque te tienes que imaginar un poco lo que son las profundidades de los escenarios, ¿no? Porque a veces hay que saltar de una plataforma que está aquí a una plataforma que está aquí, y tú lo ves así, entonces no sabes cuál está más lejos y cuál está más cerca, entonces tienes que imaginar un poco cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, que es The Legend of Zelda Majora's Mask, aquí lo tenemos, y este sí que es un buen juego para empezar, este está para 3DS, y al igual que el de Ocarina of Time, que de hecho ambos juegos son bastante parecidos, este no requiere del efecto 3D para jugar, sí que se recomienda porque se disfruta mucho más de la experiencia, pero tampoco pasa nada si no lo juegas en 3D, o sea, se puede ver todo perfectamente, no hay que deducir profundidades ni nada, ¿eh? Y es un juego bastante disfrutable, pero sí que tiene algo malo, y es que el juego a veces se puede hacer un poco repetitivo si no cumples las misiones en el tiempo que se te estipula, ¿no? Porque el juego, sin entrar en demasiados detalles, tienes que salvar el mundo en 3 días, ¿eh? Y en esos 3 días, digamos que es un poco, el juego es constantemente un contrarreloj, o sea, estás jugando contrarreloj constantemente, y eso es algo que no me gusta de los juegos en general, para que haya mucho contrarreloj, ¿no? Muchas fases así de contrarreloj, porque a mí me gusta ir a mi ritmo, ir tranquilo y tal, y el caso, con este juego lo que pasa es que te dan 3 días para completarlo, ¿no? Que no sé si eran unos 60 minutos o por ahí de juego más o menos, y en esos 60 minutos el juego se reinicia, sí que con los cambios que has hecho más o menos hasta el momento, con las cosas que has conseguido, pero tienes que volver otra vez al principio del ciclo de 3 días, y así constantemente tienes que repetir el ciclo de 3 días, pues hasta que completes el juego, ¿no? Y tienes que andar, pues eso, mirando todo el tiempo, controlando que no se te pase el tiempo para poder echar la marcha atrás y poder volver otra vez al primer día, y pues eso, es quizá un poco coñazo esa parte del juego, pero el juego está bastante bien, tiene buenos gráficos, tiene buena historia, buena música, es casi un Ocarina of Time 2, de hecho es bastante más oscuro que el Ocarina of Time, y hay muchos que lo prefieren antes que el Ocarina of Time, porque la historia es muy profunda, hay un montón de misiones secundarias que hacer, y la verdad es que lo bonito de este juego está en las misiones secundarias, porque es cuando conoces a la gente del pueblo, y conoces, pues eso, lo que quiere hacer cada uno, tienes que solucionarle sus problemas, y está bien esa parte de la historia, entonces, pues es un juego que no estaría mal para empezar, pero vosotros veréis, pues si no os gusta repetir muchas veces lo mismo, pues quizá hay ciertas cosas de este juego que se os van a hacer repetitivas, como digo, el tema de reiniciar el ciclo de tres días constantemente, pero bueno, es un juego que está bastante bien. Vamos a pasar al The Legend of Zelda Twilight Princess, este lo tenéis en Gamecube, lo tenéis en Wii, y lo tenéis en Wii U, o sea, en tres consolas, para que no os aburráis, yo sí que os recomiendo la versión de Wii U, porque es la más reciente, tiene algunas pequeñas correcciones en la historia, los gráficos más bonitos, bueno, tiene texturas HD, aunque los gráficos son los mismos de la Nintendo Gamecube y de la Wii, pero la verdad es que el juego está muy muy bien, y tiene una historia bastante completa, bastante seria, la música es buena, misiones secundarias también hay unas cuantas, y la verdad es que es un juego muy muy disfrutable, así que eso, si queréis empezar por este, pues oye, por mí perfecto. Vamos ahora con Force Wars Adventures, este es un juego de la Nintendo Gamecube, es un juego que no está mal, la verdad, este sí que es un juego más o menos similar al de Force Wars, y la verdad es que no está mal el juego, pero tiene un problemilla, y es que se puede hacer quizá un poco tedioso, porque hay que manejar a cuatro personajes a la vez, pero al menos se hace menos molesto que en los dos casos anteriores que os he comentado. Y luego, claro, el juego se disfruta mucho más si tienes posibilidad de conectar tu Game Boy Advance con la Gamecube, que ese es un poco el objetivo de este juego, conectar la Gamecube con la Game Boy Advance, y que puedas disfrutar más de la experiencia de este juego, pero el juego no está mal, la verdad, la historia está bastante bien, además, tiene ciertas referencias, tanto en decorados, como en personajes, a Link to the Past, y al Miniscap también, entonces pues es un juego que está bastante bien, sí que este creo que no tiene así demasiadas zonas de mundo abierto, estos son más niveles individuales, que hay que explorarlos, pues eso, para conseguir todas las cositas, pero tampoco tiene mucha exploración este juego, o sea, te pasas los cuatro o cinco niveles que hay, creo, y ya estaría, entonces no es un juego excesivamente largo, igual que el Four Swords, que os he comentado antes, que tiene también cuatro o cinco niveles nada más, y no tiene fases así de mundo abierto para explorar, para encontrar cofres, para encontrar corazones y esas cosas, tan típicas de los juegos de Zelda, entonces pues sí que os puede faltar un poco eso, si os gusta lo que es la exploración y todo, pero está bien también. Y vámonos ahora mismo al The Legend of Zelda Wind Waker, este es un juego que está muy muy bien, es uno de los celdas favoritos de mucha gente, y la verdad es que, bueno, salió en Gamecube, y también está en Wii U, entonces pues yo recomiendo la versión de Wii U, porque está en HD, y se hacen algunas correcciones en los textos, y en la historia, para hacerla más acorde a la cronología, y la verdad es que el juego está muy bien, es bastante sencillo, tiene menos mazmorras que otros juegos de Zelda, pero luego tiene un montón de zonas para explorar, tienes un océano enorme, lleno de islas, y las islas tienen un montón de cosas, pero el único problema que le veo a este juego, pues es que a pesar de que hay un montón de islas, así un montón de secretos por descubrir, te tiras mucho tiempo navegando, y a veces incluso puede hacerse un poco aburrido, menos mal que en el juego de la Wii U, le añadieron una especie de turbo, a la vela del barco, y tú activas ese turbo, y entonces puedes ir más rápido, y no se hace tan coñazo, pues el ir de una isla a otra, porque te solía llevar bastante tiempo, y se podía hacer aburrido, entonces pues eso, The Legend of Zelda Wind Waker, es un buen juego para empezar, pero si no os habéis jugado antes Ocarina of Time, pues quizás os perdéis algunos detalles de la historia, igual que pasa con el Twilight Princess, si no habéis jugado antes de Ocarina of Time, pues hay ciertas cosas que no vais a entender, en Mayor Asmash, por ejemplo, sí que se hace alguna pequeña referencia a Ocarina of Time, pero solo al principio del juego, y si no os lo habéis pasado, pues tampoco pasa nada, pero bueno, siempre es mejor jugar antes Ocarina of Time, porque es el que conecta un poco todos los celulares, y el que sienta las bases de todos los futuros celdas, entonces pues eso. Luego tenemos el Phantom Hourglass, este sí que es un buen juego para empezar, es un juego de Nintendo DS, aquí lo veis, y la verdad es un juego bastante bueno para empezar, es cortito, bueno corto no, porque tiene sus siete mazmorras, además tiene unas cuantas zonas para explorar, sí que mejora algunos aspectos del Wind Waker original, de hecho es una secuela directa del Wind Waker original, entonces si primero os jugáis Wind Waker, bastante mejor, porque hace una especie de resumen, al principio del juego, de lo que era Wind Waker, entonces pues si conocéis la historia de Wind Waker, y os la habéis pasado hace poco, pues vais a disfrutar mucho más el Phantom Hourglass, y pues este juego bebe mucho del Wind Waker, y mejora ciertas mecánicas del Wind Waker original, como por ejemplo el manejo del cañón, luego el viaje entre islas, es bastante más ameno, que en Wind Waker, el océano por ejemplo no es tan grande, puedes llegar más fácil de una zona a otra del océano, sin necesidad de correr demasiado, y sin necesidad de aburrirte, y la verdad es que está muy muy bien para empezar, y luego tenemos el Zelda Spirit Tracks, que es una continuación del anterior, del Phantom Hourglass, aunque no es una continuación tan directa, porque es una historia un poco aparte, sí que toma algunas cosas de el Phantom Hourglass, pero es una historia que pasa muchos años después, y luego las mecánicas son bastante parecidas, entonces pues, lo que es en mecánicas, pues se os va a hacer bastante similar al Phantom Hourglass, y la verdad es que es una buena opción, para jugar justo después de Wind Waker, y justo después de Phantom Hourglass, jugar este, que además en la cronología van seguiditos, bueno ya sabéis que estoy yendo en orden cronológico, comentando un poco los juegos, y bueno, después de Spirit Tracks, no sabemos muy bien dónde está en la cronología, situado, pero estaría el último juego de Zelda, que ha salido, que es este, el de The Legend of Zelda Breath of the Wild, este, bueno, es un juegazo, lo primero, este lo tenéis que jugar sí o sí, da igual que lo juguéis primero, da igual que lo juguéis después, quizás si lo jugáis primero, el primero de todos, pues, sí que es cierto que jugáis a otros celdas, y se os van a hacer muchísimo más limitados, la verdad, porque este, tienes un montón de cosas que hacer, tienes un montón de misiones, el juego es larguísimo, o sea, hay un montón de cosas para hacer, la historia, bueno, la puedes hacer más corta o más larga, te puedes saltar cosas, es un juego, pues, que está muy bien, y, lo recomiendo para empezar, pues, quizá no, quizá yo recomiendo más algún otro juego, pero, tampoco es un mal punto, la verdad, porque, este Zelda, pues, bueno, lo único así que tiene, es que tiene muchas referencias a los otros juegos, y si has jugado, pues, a todos los títulos de la saga Zelda, pues, te va a gustar mucho más, porque tiene un montón de referencias ocultas, en el mapa, pues, hay un montón de sitios que, se parecen, ¿no?, a otros, de otros juegos de Zelda, hay lugares que tienen nombres que te pueden resultar familiares, si has jugado a otros juegos de la saga, y la verdad es que, este juego es muy completo, también te puede desesperar un poco porque empiezas y empiezas casi sin energía, te vas a por cualquier enemigo casi y te mata de dos golpes, entonces, pues, puede ser un poco frustrante quizá, al principio, si es el primero que juegas, y nada, y nada, quizá, entendiendo un poco mejor la saga Zelda, y ya conociendo un poco las mecánicas generales de todos los juegos, pues, es un juego que puedes entender mucho mejor también, entonces, no lo recomiendo para empezar. Bueno, y después de toda esta chapa, que he estado aquí, pues, comentando diferentes juegos y tal, ¿no?, quizá, bueno, os voy a mencionar quizá los que yo creo que son más fáciles, y más asequibles para que empecéis, podríais empezar o bien por The Legend of Zelda Skyward Sword, que es de la Wii, que es el primero de todos los que he comentado, y es el primero cronológicamente, y luego pues los vais jugando el resto de juegos cronológicamente, y si no, también es una buena opción este Link's Awakening, de la Nintendo Switch, que no es una historia de Zelda al uso, con los elementos típicos de un juego de Zelda, como pueden ser la princesa Zelda, el villano Ganondorf, la Trifuerza, pero está bien para empezar porque tiene las mecánicas básicas, de muchos juegos de Zelda, de las mazmorras, y la verdad es que no es difícil para empezar, es un juego bastante asequible, y yo creo que os puede gustar este, empezar por este y luego ya ir descubriendo los demás juegos. Y la otra opción sería The Legend of Zelda Ocarina of Time, quizá este es el más recomendable, porque es el que más sienta las bases de The Legend of Zelda, y sobre todo de los Zelda 3D, porque de hecho fue el primer Zelda que salió en 3D, allá en la Nintendo 64, en el año 98, y la verdad es que es un juegazo, y yo recomiendo que lo juguéis porque es uno de los mejores juegos de la historia, y lo tenéis que jugar sí o sí, da igual que lo juguéis antes, da igual que lo juguéis después, pero este es imprescindible. Y nada, poquito más que añadir. Estas son todas mis conclusiones, todo lo que yo opino sobre esta, por dónde podríais empezar, quizá pues eso, los más fáciles quizá podrían ser estos dos, luego este ya sí que tiene algunas mecánicas y algunas cosas un pelín más complicadas, pero bueno, oye, cualquiera de los tres es una buena opción para empezar, y seguro que os iniciáis en el mundillo este de The Legend of Zelda, y os acabáis enamorando de sus historias, de sus personajes, de sus entornos también, de su música, obviamente, y la verdad es que, pues nada, podéis empezar por donde queráis, lo importante es que poco a poco vayáis descubriendo la saga Zelda, y poco a poco pues vayáis entrando en el mundillo, vayáis conociendo pues un poco las historias, luego ya empecéis a meteros con el tema de la cronología ya, cuando sepáis un poquito más, cuando conozcáis un poco mejor toda la historia, y pues eso, os vayáis fijando en los pequeños detalles que aparecen en unos juegos, que aparecen en otros, referencias musicales, un poco todo ese tipo de cosas que van apareciendo cuando vas jugando, y te vas fijando en pequeñas cositas, pequeños detalles, y nada, pues también os recomiendo que os cojáis este libro, el The Legend of Zelda enciclopedia, si os gusta mucho trastear en lo que son, bueno, ya os lo he comentado, que tiene aquí un montón de diseños, de descripción de personajes, de un poco de todo, tiene de todo aquí, diseños artísticos, historia, y tiene pues eso, un montón de detalles de la saga Zelda, también tengo por ahí el Hyrule Historia, que os lo voy a enseñar, y esto pues bueno, salió en el 25 aniversario, es un poco más de lo mismo, si no queréis cogeros los dos libros, yo os recomiendo más el Zelda enciclopedia, pero este pues, es más de bocetos, de diseños, y te explica quizá lo que es la cronología más en detalle, con muchos más detalles, pero sí que hay que decir que, de la cronología que se hizo aquí, a la cronología que se hizo aquí, hay pequeños cambios, porque hay ciertos juegos, pues que no habían salido todavía, y no sabían muy bien pues dónde colocarlos, aún así, el Breath of the Wild, seguimos sin saber, en qué punto de la cronología está, es el último juego que ha salido, y nada, pues supongo, espero, por lo menos, que el siguiente juego de Zelda, el Breath of the Wild 2, entre comillas, sea el que nos diga, en qué punto de la cronología están, pues, tanto el Breath of the Wild, como su secuela, en principio, ¿no? que no sé si va a ser una precuela, no sé si va a ser una secuela, pues bueno, el tiempo lo dirá, y que bueno, que hay mucho Zelda que jugar, hay mucho Zelda que disfrutar, para muchos años, yo creo, así que espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un like si queréis, si no queréis no, y nos veremos en próximos vídeos. hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!